Buenas gente, sean bienvenidos a otro resumen para el canal. Como pueden escuchar ahora, el canal tiene otro narrador. Espero que les guste y nos muestren su apoyo suscribiéndose y dejando un like al video. Ahora sí, vamos con el resumen. Debido al gran esfuerzo que había puesto al transferir energía mágica a todos durante la pelea, pero obviamente la cosa no se queda aquí y horas más tarde, ya con nuestro chico consciente, tienen una escena donde todo se presenta formalmente. También mencionan algunas cosas, pero todo esto ocurre en segundo plano, cuando de repente la mitad que tenían del Chain Chronicle comienza a levitar y a liberar una gran cantidad de oscuridad. Afortunadamente, se calma después de unos minutos, pero esto deja claro que las cosas están mucho peor de lo que esperaban, ya que no solo la otra mitad ha sido empapada en oscuridad, sino que esta mitad también absorbió una buena cantidad de energía oscura, lo cual se puede ver en las manchas que se están extendiendo por algunas de sus páginas. Esto es importante porque, según Fwena, el día en que todas las hojas estén completamente manchadas de negro, significará que todo el mundo habrá sido teñido de una oscuridad irreversible. Otro tema que mencionan y que debo aclarar sí o sí, es la importancia de Pyrrhic en todo este embrollo, porque como dije al comienzo del resumen, el hada es una especie de fuerza espiritual que representa la esperanza de todos los seres vivos en este mundo, y que haya desaparecido no puede significar nada bueno. Nuestros chicos tienen la sospecha de que Pyrrhic podría estar secuestrada por el rey oscuro. Sin embargo, esto es algo que el propio rey no niega, quien paralelamente a todo lo que he estado contando, tiene una reunión con uno de sus capitanes, uno de sus cubos llamado Eris, para decirle que el hada desapareció y ponerla como misión que debe encontrarla, ya que no pueden acabar con este mundo mientras ella siga viva. Eso nos deja claro la importancia de la pequeña, porque es básicamente ese último hilo de esperanza que evita que las cosas se vayan al infierno de una vez por todas. Sin más, Eris se pone en su misión, mientras que nuestros héroes también se fijan una meta para encontrar a su amiga de nuevo, obviamente no para matarla, sino para protegerla. En medio de la noche, Yuri se acerca a Saram y le pregunta cuáles son sus objetivos, a lo que el chico simplemente responde que quiere volverse más fuerte. Debido a esto, el líder de los héroes le propone unirse a su equipo, pero para sorpresa de todos, Aram rechaza, ya que prefiere trabajar solo como ha hecho toda su vida. Aún así, les dice que los acompañará hasta la ciudad, pero deja muy claro que cuando lleguen a ese punto, separarán sus caminos de una vez por todas. Spoiler, esto no será tan fácil, ya que cuando llegan a una de las ciudades principales del camino, se dan cuenta de que la primera muralla en la línea de defensa estaba siendo completamente atacada por el reino oscuro. Los guardias hacían todo lo posible, pero obviamente, nuestros chicos terminan uniéndose a la lucha donde suceden cosas interesantes. Primero, Yuri Kain y una de las chicas de su equipo lanzan un ataque combinado en el que fusionan sus energías mágicas y ganan una gran ventaja. Sin embargo, las cosas se complican con el punto número dos, y es que en medio de la pelea, Burhart, un guardia de la princesa con una mala actitud, comienza a quejarse con Aram por usar sus poderes de manera irresponsable y muchas otras cosas más. Obviamente, eso no es lo que el chico decide hacer cuando ve que las cosas se habían calmado, pero lo que no sabían es que justo cuando Aram abandona la escena, el comandante de esta sección del ejército oscuro aparece con más refuerzos. Y como ahora no tienen a Aram para ayudarles a reponer energía, terminan siendo afectados por el poder de la niebla, poniéndolos en una situación de vida o muerte. A veces parecía que todo había terminado para nuestros héroes, pero justo cuando estaban a punto de ser enviados a encontrarse con San Pedro, Aram aparece. Después de reflexionar sobre algunas cosas que había hablado con Yuri la noche anterior, decide regresar para ayudarles. De esta manera, nuestro chico comienza a correr junto al ejército oscuro, mientras transmite energía a todos y cada uno de los miembros del equipo. Esto les dio la fuerza para regresar a la batalla, y finalmente fue lo que Juliana, Burhart y otros dos guardias necesitaban para lanzar otro ataque, combinado con el cual derrotan al comandante y ponen fin a la batalla. Una vez que todo ha terminado, Aram acepta la propuesta de nuestro protagonista para unirse a su equipo, porque se dio cuenta de que, aunque es indudablemente fuerte en solitario, hay muchas cosas más que se pueden hacer trabajando en equipo. Pero sobre todo, le gustaría lanzar un ataque combinado como el de ellos. Sin embargo, aunque todo parece haber ido bien, Burhart termina muy herido. Gracias por quedarse hasta el final. Si quieren que sigamos trayendo más animes al canal, no olviden suscribirse y dar like. Nos vemos en la próxima.